como este de nuestro país, que han hecho tanto por la paz de Colombia, líder social, maestro espiritual, fundador de Niños de los Andes, ustedes ya bien lo conocen, papá Jaime, Jaime Jaramillo, bienvenido a nuestra revista, qué gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, y que eras paisana mía. Paisana total, de Manizales, papá Jaime. Que lo sepan todos. Medio a Colombia pensaba que papá Jaime era de Medellín. Sí. Manizales. Le han dado el premio que al mejor antioqueño y demás, y no, vivíamos engañados pensando agudiosamente, manizaleño, paisano. Papá Jaime, cuéntanos un poco en qué andas, porque siempre estás en cosas diferentes, a favor de los más necesitados, a favor de la espiritualidad, de la humanidad. Estás ahora de padrino de mensajes que encienden. Cuéntanos un poco de qué se trata mensajes que encienden, aunque ya tuvimos a su director, Juan Gómez, aquí hace algunos meses. Mensajes que encienden es una idea fabulosa. ¿Qué es? Es encender el corazón de la gente para que descubran su vida, que encuentren paz interior, amor, alegría. ¿Y qué es lo lindo de esto? Estamos viviendo unos momentos en que la gente está muy asustada. Hay mucha inconsciencia, hay mucho dolor, mucha angustia. Entonces, ellos tuvieron una idea maravillosa de generar un momentum, o sea, especial, ahora en noviembre 20, 21 y 22, y se han traído 35 talleristas de lo que tú quieras, desde física cuántica hasta el Tíbet, desde lo más supersticioso hasta lo más profundo, desde lo más racional, psicorrígido, cuadriculado, hasta lo más flexible, y siete conferencistas internacionales, que cada uno de ellos es espectacular en lo que está haciendo. Pero la idea de todo eso es que vamos a crear un momentum ideal de conciencia. Es una transformación del ser humano, pero desde el interior. Entonces, es muy simple, porque tú vas y cuando tú estás allá dices, no, yo quiero trabajar el perdón, o quiero trabajar yoga, o quiero trabajar meditación, o quiero trabajar física cuántica aplicada a cómo manejo mi cerebro, mi emoción, o yo soy infeliz y no sé cómo manejar la felicidad racionalmente. O sea, tienes un abanico espectacular de posibilidades y son tres días en el que tú vas a estar inmerso en esa apertura, en ese cambio, porque es que el que no cambia con el cambio, lo cambian, en un segundo. Y este tipo de iniciativas, básicamente también lo que pretenden es construir paz, construir paz en un país que le hace tanta falta, y no esperar solo de los gobernantes, sino que construir la paz desde adentro, que esa es como la idea también de encender la luz. Claro, y es que lo más importante, y todos ustedes que hoy nos escuchan, la paz nace en sus corazones, nace en la sonrisa de un niño, en cada acto de amor que tú haces, cuando te encuentras con alguien, le das la vía, le das de comer al que tiene hambre, haces un acto de amor por alguien que está sufriendo, ahí está la paz. Y el problema nuestro aquí en Colombia es que nosotros no creemos en la paz. Entonces todo el mundo dice, eso es imposible, eso es imposible, estos países así, entonces no va a llegar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo Colombia, y esa es la invitación, si nosotros empezamos a pensar, sentir, visualizar y experimentar esa paz acá, de tu centro, de tu ser, emana esa alegría. ¿Y qué generas? Un salto cuántico, súbito de conciencia. ¿Por qué? Porque está probado científicamente, la Universidad de Harvard hizo unas investigaciones científicas con Heggin, y vieron que Colombia tiene, por ejemplo, 49 millones de habitantes. Si la raíz cuadrada del 1%, que serían 707 personas, piensan, sienten, experimentan paz, y la visualizan, y creen que es una realidad, se genera ese salto súbito de conciencia. ¿Sucede? Sí, porque la masa crítica se ve impactada. Esa es la maravilla y la magia de la física cuántica. Bueno, y eso es precisamente, papá Jaime, lo que le iba a decir, y es que los colombianos, por lo general, no hemos aprendido a estar en paz con nosotros mismos, y por ende estamos en paz, digamos, de pelea con el mundo, al no estar en paz con nosotros. Entonces, eso es lo que uno proyecta. Uno puede decir, yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, yo apoyo la paz, y queremos la paz, de pronto tenemos la intención, pero entonces le estamos gritando a la persona en la esquina, no damos el paso, no le damos la vía a alguien en la calle, y así sucesivamente. Exactamente, precisamente eres uno de los siete oradores principales o conferencistas principales en mensajes que encienden, en donde vas a estar dando unas claves para sembrar esa paz desde el corazón. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar esta conferencia. Para mí fue espectacular cuando Juan Gómez me llama y me dice, yo quiero que tú seas mi padrino de este evento tan maravilloso. Entonces, ¿de qué se trata por la charla mía? La charla mía, exactamente, es la magia de la acción. Cuando tú giras al lado de una zona de confort y no te mueves, y te levantas, te acuestas y haces lo mismo, todos los días lo mismo, esa rutina mata el amor, mata la alegría de vivir, mata la pasión, y te quedas en una zona de confort en la que te hundes, te ahogas, porque no hay nada que entontezca más que el éxito. El éxito te emboa, ya lograste esto y te quedas ahí. Entonces, y si no tiene, también es malo, o sea, todo extremo es vicioso. Por eso la magia de la acción es lo más importante. Cuando tú dices, voy a enfrentar este sueño, este es mi sueño. Y a todos los que nos escuchan hoy, grábense esto muy importante. Si ustedes no tienen un sueño claro, no saben qué quieren y para dónde van, van a terminar trabajando. Por los que sí tienen el sueño claro, saben a dónde quieren y para dónde van. Sí, señor. Y de ahí nos vamos a pegar para ese mensaje, tenerlo en la cabeza, para ir a escucharte en esa charla a estos otros líderes espirituales, también expertos en desarrollo humano que van a estar en este gran evento. Una página web donde nuestros televidentes puedan consultar más acerca de los conferencistas y de todo este movimiento de Enciende tu Luz. Está en mensajes que encienden y están conferencistas espectaculares. Está la del secreto, Liz, que es una mujer, Nichols, que es una mujer que ha hecho algo espectacular. Joe Morton, Frecia Castro, la que trabaja la glándula pineal. Juan Gómez, que fue el creador de toda esta idea tan fabulosa. Está Carlitos Paez. Bueno, hay una cantidad de personas, el de la física cuántica también. Joe Dispenza, que es gente que sabe mucho de ese tema y le van a dar un contraste y una alegría lindísima a lo que vamos a hacer. Porque la paz nace en tu corazón. Entonces, hoy tenemos que sentir que la paz vamos a llegar a ella. Y lo mejor de todo esto, mi querida Beatriz y Alecita, es que por ser noviembre, el mes espectacular de este evento, van a tener el 50% de descuento. Y además, quienes en este momento llamen al teléfono que ustedes ven en pantalla ahí, van a tener una entrada gratis para el ser que ustedes aman. Para su hijo, para su esposo, esposa, novio, microbio, tiniebla, el que tenga. Y compartir de esta maravillosa... O sea, dos por uno, dos por uno, solamente para los que llamen durante la hora del programa, la revista de CNN. Respetando el 50% de noviembre, que ya está la boletería a mitad de precio. Es decir, que yo compro mi boleta del 50%, pero además tengo el dos por uno, ya comprando la boleta del 50%, por ser televidente de la revista. Qué bueno. Papá Jaime, Premio Mundial de la Paz, líder espiritual, maestro de tanta gente, que ha ayudado a infinidad de personas. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros en la revista. Bueno, qué rico, Alecita y Beatriz, estar con ustedes. Y lo más importante, que nunca, nunca jamás dejen de soñar y buscar la paz que nace en tu corazón. Atrás de la magia de hacer algo.